El Ministro de Trabajo está llegando en compañía de la Ministra Marisol Perestello justamente para dar inicio ya a los proyectos preventivos y también a las actividades oficiales que ha ofrecido el Presidente de la República como parte de la reconstrucción de las diversas regiones del norte del país. Se va a dar inicio aproximadamente a 22 proyectos preventivos y también a lo que son 28 actividades oficiales que vinculan con un proyecto de aproximadamente 50 mil soles para la recuperación de algunas vías y sobre todo para dar empleo temporal a nuestra gente que ha sufrido las estradas. Estos proyectos preventivos que tienen que ver con Defensa Ribereña entre otros que ya han estado en los bancos de proyectos de Trabajo Perú y en esta oportunidad el inicio va a ser en la provincia de Recuay donde se está iniciando un proyecto de Defensa Ribereña con el Río Santa y que se hace en el marco de un convenio con el gobierno local de Recuay. En tal sentido el señor Ministro dará un anuncio de qué distritos son los que se van a beneficiar en una primera parte como les comento son 28 actividades y luego lo que nos han comentado es que se viene una segunda relación de distritos beneficiarios también que serían programados para una próxima oportunidad. ¿Se tiene conocimiento de qué lugares exactamente? ¿Qué gobiernos locales han logrado establecer un convenio con el gobierno central? Sí, el señor Ministro lo dará a conocer ese día también está ya llegando el día de mañana el director ejecutivo del programa Trabaja Perú el ingeniero César Galvez Pardavé y lo que buscamos es que ese apoyo que ha ofrecido el Presidente de la República se cristalice ya las próximas semanas con la llegada de los señores ministros para dar empleo temporal a nuestra gente luego vendrán la recuperación de vías de comunicación a través del ministro de Transportes y Comunicaciones Martín Vizcarra lo mismo ocurrirá con la recuperación de infraestructura hídrica con el ministro Manuel Hernández entre otros ministros que deben llegar a nuestra región con el único objetivo de empezar lo que es la reconstrucción ¿Se va a determinar un lugar específico para la llegada del ministro? Sí, llega acá al aeropuerto de Anta y luego será trasladado hacia Recuay donde será, dará la inicio a este importante proyecto preventivo en la ciudad de Recuay que será uno de los íconos para que se suscite en todas las provincias creo que han sido afectadas por el fenómeno del niño necesitamos proyectos preventivos para justamente ver que ya no se vuelvan a ocurrir los estragos que hemos visto y las desgracias que nos ha dejado en Ancash con aproximadamente 7 vidas humanas más de 100 heridos y miles de familias danificadas en nuestra región ¿Qué autoridades acompañan al ministro de Trabajo? Acompaña el director ejecutivo de Trabaja Perú estará el prefecto regional estarán las diversas autoridades también se ha cursado invitación a las autoridades del gobierno regional autoridades provinciales y también la ministra de justicia Marisol Pérez Tellos que está siguiendo de cerca la recuperación de la reconstrucción de Ancash ¿Son solamente anuncios o se iniciarán ya proyectos determinados por el tema de prevención? Sí, es un inicio ya no es un inicio de obras el puesto de la primera piedra de Recuay lo mismo estamos iniciando por ejemplo en la Libertad Cajamarquía ya el mismo sábado en el distrito de Pariacoto también y otros distritos de la provincia como les comento son 28 actividades en gobiernos locales 22 proyectos preventivos y esperamos que una segunda relación pues se involucre en más gobiernos locales aquí hay un llamado también a los alcaldes para que visiten a la oficina de Trabaja Perú y vean cuáles son los formularios los requisitos que implican ser beneficiarios de estos programas que está lanzando el gobierno central Ahora, ¿qué criterio se va a manejar para la selección de estos jóvenes que desean trabajar en estos proyectos preventivos? el único requisito que se está pidiendo es que a través del SISFO se vea que sean personas que están en extrema pobreza y en pobreza para que justamente se beneficien toda vez que la remuneración no es mucha pero es de alguna forma para aliviar la carga familiar que tenemos todos nosotros en Ancash y esperamos en realidad que estas personas que están en extrema pobreza y en pobreza según el registro del SISFO sean las que realmente se beneficien y para ello estarán los superfectos y los tenientes gobernadores vigilando y supervisando que así se cumpla eso en realidad control ima